Es un gusto dirigirles este primer mensaje para la inauguración del CISAP en este su centro, en su propio campo. Es para mí una gran alegría este día y los invito también a compartir esa alegría tratando de profundizar de lo que estamos viviendo, celebrando. En primer lugar, podría ser ya significativo saber que un centro de investigación como el CISAP ya tiene su propio campus. Y eso ya sería motivo para estar alegre. Pero cuando podemos entender lo que significa en este tiempo el CISAP, entonces nuestra alegría creo que no será el doble, el triple, sino se multiplicará mucho más. Y eso es lo que voy a tratar brevemente de compartir con ustedes. El CISAP es un centro de investigación avanzada, un centro que se dedica a una búsqueda de todos los elementos, los argumentos científicos, para poder hacer un diálogo con la fe. Y para que en este diálogo tengamos nosotros la razonabilidad de la fe. Que la fe sea creíble, no solamente porque yo tenga un instinto religioso natural en mi corazón, sino porque eso que yo creo, compaginado con la fe católica, que es la revelación que Dios ha hecho en Jesucristo, vea que va muy acorde a todo lo que el pensamiento humano, lo que la mente del hombre puede descubrir como la verdad. Y esa verdad entra en una convergencia, en una comunión y unidad con lo que Cristo reveló. ¿Por qué es importante en este tiempo particularmente este diálogo, esta investigación de la ciencia, de la eficacia de la razón revelada? Es importante en este tiempo porque estamos viviendo un cambio de época. Así lo hemos llamado los obispos en México y en América Latina desde hace más de 10 años. Hemos detectado que hay una fractura y una crisis cultural. Y esta crisis cultural se define por el rompimiento del consenso de valores que orienta la conducta social. Es decir, cuando la cultura está aceptada, asimilada y es el estilo de vida que vive una sociedad, la misma cultura de forma casi automática, espontánea, con una gran facilidad, hace que una generación le transmite a las siguientes los valores. Los valores en que cree y en que está sostenida esa cultura, ese estilo de vida. Eso está roto, está fracturado. Se ha venido haciendo esta crisis cultural desde decenios atrás. Unos dicen que desde la Segunda Guerra Mundial, otros dicen que con la caída del sistema comunista, del muro de Berlín, otros dicen los años 90 con el desarrollo intenso de las tecnologías de comunicación. Independientemente de dónde arrancó, ya hubo un filósofo español que lo avizoraba desde los años 30. Y que decía que venía el cambio de época, analizando el siglo XVI con el caso Galileo. Y allí veía que se estaban dando los condicionamientos, un buen filósofo es aquel que proféticamente avizora el futuro de la sociedad. Y entonces esto, independientemente del momento en que se ha venido desarrollando, estamos ya en el núcleo medular del cambio de época. Estamos en el momento en que ya prácticamente todos los sectores sociales pueden de una u otra forma detectar en su experiencia personal la fractura cultural. Día, los medios hablan de ello constantemente. Hoy están también percibiéndose en el seno de las familias, de los ambientes laborales y de los sectores sociales. Está fragmentada, está rota la cultura ha venido sosteniéndose. No solamente este país, sino el mundo entero. Es una crisis, es una crisis que afecta a todas las sociedades en el mundo. Y por ello la hace todavía más fuerte y más intensa. Particularmente en el mundo occidental, es donde más se percibe y se siente. Pues bien, cuando hay un cambio de época, como el que estamos viviendo, cuando hay una crisis cultural que se rompe, que se fractura, una generación ya no le puede pasar a la siguiente con facilidad los valores en que cree. Ya no se hacen en automático como se hacían antes. Ya hay que decir por qué esto es un valor y no es un antivalor. Por qué es un valor que el matrimonio sea un varón y una mujer. Por qué es un antivalor el que dos personas del mismo sexo pretendan formar una familia. Eso es lo que está sucediendo. Esto, entonces, hay que explicarlo. No es transmitible ya en automático. Y para explicarlo, no nos va a recurrir a la mera tradición. Es decir, es que así lo vivieron mis papás. Bueno, pues allá tus papás que lo hayan vivido, a mí qué me importa. A mí lo que me importa es lo que yo pienso hoy. Es que nuestros abuelos, es que esa ha sido nuestra historia social. Pues cambiarla, nos dicen con facilidad. La tradición ya no es suficiente. Siendo un valor, no es suficiente para explicar el porqué de nuestros auténticos valores. Ese es el contexto. Entonces, si siempre en la historia ha sido necesario investigar y acordar los elementos que nos da la ciencia con la razón, siempre ha sido necesario. Lo es más cuando la cultura está rota. Cuando el consenso sobre los valores no está dado. Cuando la conducta social ya no está siendo orientada por una cultura aceptada por todos. Por eso, el CISAP, que hubiera sido siempre conveniente tenerlo, hoy no solamente es conveniente, hoy el CISAP es indispensable. Es un factor indispensable para poder responder a la credibilidad de nuestra fe y al dar razón y al dar razón de nuestros valores. Particularmente como Iglesia Católica. Sentimos que necesitamos la ayuda de expertos que nos den los elementos para poder decirle a la sociedad a la sociedad en general, no por argumentos que son válidos, morales o de fe, que la vida comienza desde que se gesta en el seno de una madre, desde el primer momento. Ya no podemos decirles que así debes de creerlo porque la vida es sagrada. Está bien, es un valor para quienes mantenemos nuestra fe. Pero para todos esos sectores que no tienen esta convicción de dejarse conducir por la fe, por la fe católica, necesitamos decirles que la ciencia médica ha descubierto que en el momento en que se unen el óvulo con el esperma, allí empieza ya el genoma, está ya el mapa genómico y ya hay todas las características propias de un ser que empieza a gestarse. Así como ese, por decirles algo, no podemos ahorita, es inauguración, no es una conferencia sobre las cosas que el CISAP nos va dando, porque ya no las está dando. Estamos inaugurando no el CISAP, el campus propio del CISAP. Pero les digo esto simplemente para que ustedes puedan alegrarse, alegrarse, compartir este momento de alegría y de gratitud a Dios, de tener este centro de investigación social avanzada, porque nos permitirá dar los argumentos de que nuestra fe católica, a la par de la ciencia, manifiesta la verdad. Y que nuestra fe católica es profundamente encaminada, enraizada en la verdad. Y que por ello está centrada su enseñanza en la dignidad de la persona humana. Y que por ello la Iglesia es no solamente portadora de una tradición de la verdad, sino es una institución que explica la verdad. Y que por tanto tiene una gran esperanza. Y que como nos decía San Pablo, hay que dar razón de nuestra esperanza. Nosotros no nos dejamos conducir y guiar hombres de fe, simplemente por lo que sucede. Aunque nos aterrorice y lamentemos lo que sucede en nuestra patria. Nosotros levantamos la vista y descubrimos que a pesar de nuestros dolorosos acontecimientos, hay personas que se abren a la acción de Dios y que podemos entrar en una articulación y comunión para incidir, a pesar de los pesares, positivamente en nuestra sociedad. Y que nuestra esperanza es que no estamos solos, que Dios camina con nosotros. Hay que dar razón de nuestra esperanza. El CISAP es un factor, una institución que nos ayuda a hacer posible esta misión que tiene hoy la Iglesia en nuestro país. Por eso estamos alegres, por eso estamos llenos de gratitud a Dios y a todos aquellos que se han ido uniendo en nuestro proyecto. Yo le agradezco a cada uno de los miembros de la Fundación Carol Boitila, a los miembros de directivos y personal del CISAP, porque al irse sumando han creído en este proyecto y han descubierto la importancia que tiene en este momento para ayudar a que la Iglesia cumpla su misión en el mundo de hoy. Muchas gracias. Gracias.